Oh, lindita, tenemos que separarnos. Pero qué ridiculeces dices, tío. Oye, no me digas ridícula. Ah, pues no te comportes como tal. ¿Qué está pasando aquí, ah? ¿Qué hace la leña con deco y mi chifa? Mire, no le permito que... No me permito que, no me permito que... ¿Se están peleando por mí? Lo que me faltaba. La chifera enamorada. Sí, soy chifela y a mucho onda. ¿Y usted qué cosa es, ah? Una tía pituca que se crea la muy, muy... No, sí, tranquila. Tranquila, chulita. Tranquila, nada. Ahora va a ver esta tía. Como diría Teresa, habla con mi madre. Oye, hay que darle tiempo. ¿Pueden bajar un poquito el volumen? ¿Qué pasó, todo bien? Gracias. Gracias.